Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. También recuerda que ya está mi nueva línea de merch. Abajo en la descripción te dejo el link de la tienda. Y también si quieres participar para el proyecto de BTS del millón de cartas que le vamos a enviar, puedes donar en el link que te dejo también en la descripción. Por cierto, también estamos haciendo un proyecto en el cual donaremos a nombre de BTS a una fundación. Si quieres donar te dejo el enlace en la descripción. Esto para las víctimas del coronavirus a nombre de BTS. Y también recuerda que si te unes a superfan de élite, te regalaré un álbum de BTS. Y IU tiene un hábito malo que sus fanáticos desean que deje de hacer por su propio bien. Cuando se trata de esto, IU es sorprendentemente una criatura de hábito. Al igual que el resto de nosotros, algunos de sus hábitos son francamente adorables. Después de todo es IU. Un ejemplo es cada vez que es llamada al escenario para su premio. Ella extiende sus manos como una niña pequeña antes de recibir un premio. Otro ejemplo es su hábito entrañable cuando bebe agua. En lugar de beber agua rápidamente y luego retomar lo que estaba haciendo, IU prefiere saborear el agua. Lo que da como resultado que sus mejillas sean muy adorables. Además de estos lindos hábitos, ¿sabías que IU tiene un hábito malo que algunos de sus fanáticos desean que deje de hacer? No, no es cuando intencionalmente abre los ojos para ser más intimidante. Tiene algo que ver con su cabeza. Verás, dado que IU es una adicta al trabajo, que se enorgullece por su trabajo. Cada vez que olvida algo, se golpea la cabeza en un esfuerzo por recordarlo. Este ha sido el hábito de IU desde... y sigue siendo un hábito que continúa hasta el día de hoy. Y mientras IU se ve extremadamente linda mientras hace eso, los fanáticos desean que ella deje de ser tan dura consigo misma porque la aman tal como es. De hecho, un estudio dice que en el fútbol, si usas cabezazos, eso te empeora la memoria. ¿Tú piensas que tenga alguna consecuencia por lo menos leve para IU esto? Y los fanáticos de V de BTS entregaron loncheras y bocadillos al personal del hospital veterano de Daegu, mostrando su gratitud por aquellos que trabajan realmente duro para combatir el COVID-19. Y 400 fanáticos chinos hacen todo lo posible por tomar fotos de sus actores favoritos. 400 fanáticos chinos han hecho todo lo posible para tomar fotos de sus actores favoritos y han dejado a los internautas en shock. Los actores en cuestión son Arthur Chen y Luo Yoshin. Estaban filmando un episodio para el drama de ficción histórica Inmortal que se emitirá en 2021. Inmortal cuenta la historia de un emperador que renace después de cometer muchos crímenes graves y quitarse la vida. Es solo su nueva vida cuando se revela la verdad tras la verdad. Y descubre que el hombre que más odió en su vida anterior lo estaba protegiendo de las sombras. Para alejar a los fanáticos del sitio de filmación, los miembros del personal bloquearon el área con pantallas verdes que alcanzaban más de 5 metros de altura. Los fanáticos sin embargo pudieron encontrar una forma de evitarlos. Algunos cavaron agujeros ilegalmente en el área de filmación. Mientras que otros contrataron una excavadora y arriesgaron su vida al subirse y tomar fotos. Los internautas que vieron las imágenes expresaron diversas reacciones, desde disgusto hasta apreciación. Son una molestia para el personal y los actores. Si te preocupas tanto por ellos, solo aprende a actuar. ¿Están causando tantos problemas en el set? ¿Tienen que ir tan lejos para tomar fotos? ¿El drama saldrá de todos modos? A este ritmo tengo que respetarlos. Entre otros comentarios, ¿tú qué opinas sobre esto? Este es el secreto detrás de la eterna juventud de Suga. Las apariciones de los chicos de BTS en Weverse siempre ofrecen momentos de diversión a sus seguidores. Esta vez fue Jimin quien bromeó con ARMY al revelar el secreto oculto detrás de la juventud de Suga. Un fan recurrió a esta plataforma para externar una duda que la seguía. Mientras posteaba dos fotos de Suga, la chica le preguntó cuál era el secreto para mantenerse así de joven. Jin, pensamiento que acompañó con dos fotografías del idol. Una de ellas fue tomada durante el 2016 y otra en 2020. Pero en ellas podemos ver a Jungi realizando la misma expresión, por lo que podría parecer que se trata de fotos del mismo día donde solo cambió el look de su cabello. Pero fue Jin quien comentó una respuesta en este interesante post y aunque no era la respuesta esperada, sí hizo reír a sus fans. Pues el idol comentó que el secreto para lucir exactamente igual era que la imagen fue captada por el mismo fotógrafo. Y pues obviamente que no ha pasado demasiado tiempo. Cuatro años no es mucho. ¿O tú qué opinas? Los chicos de BTS están por estrenar su nueva serie documental a través de Weverse. No olvides de seguirlos en la plataforma y mantenerte al pendiente de las actualizaciones que estaremos haciendo en este canal. Y BTS revela quiénes son su celebrity crush. BTS ha logrado enviar un mensaje de amor a sus fans a través de la música. Sus fans han logrado desarrollar su amor propio gracias a las letras que los chicos han plasmado en sus canciones. Su inspiración es su propia historia y miedos. No necesariamente un romance con alguna chica. Aunque un par de ellos llegaron a tener alguna experiencia romántica durante sus tiempos de estudiante. Pero ahora que son super estrellas, los chicos se han enfocado en sus carreras. ¿O eso creemos? Aunque eso no les impide tener un crush famoso. De acuerdo con el portal E-News, durante una entrevista previa en los AMA 2017, BTS reveló que celebridades robaron su corazón. Jin, su deseo de ser actor, lo llevó a tener cierta admiración por Brad Pitt. Uno de los actores mejor pagados y más famosos de Hollywood. Aunque también tiene debilidades por las princesas. Y confesó su amor por Annie Hathaway. RM tiene un crush parecido a él. Babe Lively, esposa de Ryan Reynolds. Y protagonista de la famosa serie Gossip Girl. Jungkook, parece que nos quedaremos con las dudas. Pues Kookie olvidó el nombre de su actriz favorita. Aunque se enamoró de una de sus películas. Eso sí sabemos que es fan de Billie y Ariana Grande. Jimin, Rachel McAdams es una actriz que revueló el corazón de Jimin. La actriz es conocida por su papel, devotos de amor y diario de una pasión. Sin duda el idol es fan de las historias románticas. B, Taehyung comparte su crush por la misma actriz que Jimin, Rachel McAdams. Aunque también es fan de Lily Collins, quien protagoniza la película Cazadores de Sombras y Love Rosie. J-Hope, para el idol su amor famoso, es Amanda Seyfried. BTS, protagonista de la película Mamá Mía, Karen en Chicas Pesadas y la chica de la capa roja. Suga, Suga es fan de las super heroínas y su corazón fue conquistado por Scarlett Johansson, quien le da vida a la viuda negra en las películas de Marvel. Y BTS lanzará Moments of Light, una colección de joyería. Muy pronto podrás adquirir piezas de joyería muy especiales en colaboración con BTS. Stonehenge es una marca de joyería surcoreana, muy reconocida porque fue lanzada por primera vez al mercado en el 2008. Su concepto de diseño es puro y simple, quieren que sus clientes sientan la esencia de la elegancia y la belleza femenina. La empresa anunció una colección de collares con BTS, la cual se llama Momento de Luz o en inglés Momento of Light. Y está inspirada en tres palabras que el grupo quiere que sus fans siempre tengan presentes, nacimiento, destino y coexistencia. Los accesorios son de plata, con formas muy estéticas que reflejan todo el aura del grupo de Beat Hit Entertainment. Las siluetas hacen recordar las distintas frases lunares como luna llena, media luna y luna nueva. Esta colección especial estará disponible en la tienda oficial de la joyería y los fans también podrán acceder a la preventa a partir del 18 de mayo en la tienda de Weavers y en Wimpley, en donde además hay más artículos oficiales de BTS. El grupo es el rey de las colaboraciones con otras marcas, pues este año han participado con distintas empresas, entre ellas ropa deportiva, automóviles, sillones relajantes y cafeterías, lo que asegura que los fans podrán tener a BTS cada vez más cerca. Y el secreto que no conocías de Jungkook te sorprenderá. Recientemente Jungkook rompió un récord gracias al cover que realizó de Never Knot. También ha causado revuelos en las redes sociales al mostrar sus misteriosos tatuajes. Sin embargo, el idol posee algo que logra atrapar la atención de los demás y que le otorga muchas cualidades positivas, no solo físicas, sino en su personalidad. En redes sociales circula una foto de la mandíbula de Jungkook, la cual muestra el ángulo que forma una parte de su rostro. A simple vista puede ser solo un rasgo físico, pero va más allá. El idol tiene la suerte de tener un ángulo de 130 grados, considerado como una medida perfecta. De acuerdo a diversos estudios psicológicos y científicos, esta parte del rostro otorga a dicha persona una hora de confianza. Más allá del atractivo físico, los especialistas también aseguran que los chicos que poseen esta mandíbula perfecta tienen una buena salud. Kookie también tiene una magia fotogénica, es decir, que siempre lucirá bien en cualquier retrato. Este rasgo es envidiable para muchos. Incluso ha inspirado a artistas que crean pinturas y esculturas con rasgos muy masculinos. Hitler elogió la estatua Discóbulo de Mirón por su perfección. Algunos ARMY han expresado que es uno de los rasgos favoritos del idol. Sin embargo, la confianza que inspira a Jungkook es gracias a esta cualidad. Y el decano de Global Cyber University mencionó a BTS en una entrevista. Lo recuerdo porque fueron más dedicados. Si lees sus documentos, puedes decir que escucharon conferencias mientras promocionaban globalmente porque mencionaron experiencias personales. Las personas los vieron positivamente porque son dedicados. El artículo dice que Global Cyber University es mejor conocida por BTS y University porque seis de los siete miembros, RM, Suga, J-Hope, Jimin, B y Jungkook asistieron o se han graduado del Departamento de Radiodifusión y Entretenimiento. Y BTS y IU son los únicos artistas que tienen tres canciones en el top 20 de la lista anual de Kaon este año. Ambos superan 200 millones de puntos por cada canción. Y el diseñador de Watch Entertainment reveló una versión alternativa de la lightstick de Blackpink. Cuando te viene a la mente la lightstick de Blackpink, ya seas fanático o no, todos pueden imaginar el martillo negro y rosa con los corazones de color rosa y el mango negro que marca la línea entre lo lindo y lo rudo. Dado que los lightsticks toman tiempo de trabajar y realizar múltiples cambios, los fanáticos encontrarán algunas fotos que pensaron que podrían haber sido la versión original. De las fotos compartidas de uno de los diseñadores de merchandising de artistas de Watch Entertainment, se crearon varias piezas de mercancía para Blackpink, luciendo su logotipo y diseño en negro y rosa. Las blinks quedaron impresionadas con lo bien que lo hicieron. Lo que más llamó la atención fue que parecía ser un palo de luz en forma de pistola. La ametralladora falsa de dos tonos era demasiado difícil de perder, especialmente con un cañón rosado tan largo en el extremo. El lightstick no era solo por miradas, el creado tenía funciones planificadas para ello. En esta foto detallada del barril rosa, se veía que era una fuente real y el gatillo era el botón de encendido y los interruptores superiores cambiaban los tres modos de iluminación. Como la varita de luz se parecía a una pistola, los fanáticos no pudieron evitar pensar en la varita de luz de Cherry Bullet, que parece una linda pistola de agua resultado de esta versión de la lightstick de Blackpink, la cual fue hecha antes de Cherry Bullet o por lo menos después de que se anunciara la suya. De hecho, incluso se había hecho antes de su debut. La diseñadora admitió que había regresado en el 2018 mientras Blink se preguntaba si realmente había sido una versión original. Dejaron cosas en claro al explicar que había sido un proyecto escolar. En ese momento, ella esperaba trabajar con WG Entertainment y diseñó toda la mercancía anterior. Si ella estuviera trabajando en la compañía entonces, Blinks definitivamente habría lanzado algunas mercancías rudas que las Blinks pudieran haber amado. Aún así, el lightstick oficial de Blackpink siempre tendrá un lugar especial para los corazones de los fanáticos. ¿Tú qué opinas del diseño alternativo? A mí me gustó, por eso agregué esta noticia. Y noticia preocupante para los fans de B. Como saben, los chicos de BTS actualmente se encuentran en su casa por toda la situación que vive el mundo actualmente. Muchos de ellos se comunican en redes sociales con sus fans para mostrar su amor por ellos. Y algunos de ellos están bastante preocupados, sobre todo B, que anteriormente ha manifestado preocupación por sus fans. En esta ocasión, B ha publicado en una sala de juegos que ya no aguanta. Hola, amores, los amo mucho. Literal, Taehyun volvió a hablar en esta sala de juegos solo para decirnos esto. Estoy llorando mucho. En sí me escribió las frases mitad coreano y mitad inglés. Y dijo, ya no aguanto tanto dolor, gente, es precioso. ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿A qué piensas que se refiera? ¿Será por el confinamiento actual? ¿Será porque últimamente se la está pasando bien por sus fans? Bueno, esto, interprétenlo como quieran. Pero díganme en los comentarios por qué piensan que dijo eso. Y BTS quiere que sus novias los llamen con estos apodos. Dentro de una relación, es frecuente que la pareja tenga algunos apodos para llamarse de cariño, ya sea un diminutivo del nombre del otro o un apodo que surgió después de alguna experiencia que compartieron. ¿Te imaginas cuál es el nombre que le gustaría recibir a los chicos de BTS por parte de sus novias? Los chicos de BTS han creado una tierna relación con sus fans y de esta manera, muchas afortunadas han tenido la posibilidad de realizarles algunas peculiares preguntas que nos revelan un poco sobre sus gustos y preferencias. Durante un fanzine, una fan le preguntó de qué manera quisieran ser llamados por sus novias y cómo los llamarían ellos de cariño. La personalidad de cada uno salió a relucir a través de sus respuestas, siendo Jin el más divertido en esta ocasión. A B le gustaría que su novia utilice el término buen chico y chico guapo para referirse a él. Mientras que a Suga, por otro lado, le gustaría ser llamado querido. Posiblemente J-Hope espera ser muy consentido por su chica, ya que quisiera que lo llamara bebé o bebé Hope. Jungkook confesó que le gustaría ser llamado por su novia de cariño, pero preferiría que él le dijera por su nombre. Igualmente Jimin quisiera que su novia lo llamara por su nombre, pero en cambio él la llamaría cachorro. RM elige ser llamado querido o cariño, y él diría cariño o bebé a su chica. Pero aunque Jin quiere llamar a su novia por su nombre, eligió un apodo para sí mismo muy divertido, ya que el idol quiere ser llamado de cariño, Charmander. ¿Será que es su Pokémon favorito? Y malas noticias para Jungkook, pues ha sobrepasado en votos por el actor peruano Andres Weissé en el rostro más bello del mundo. El actor Andres Weissé también superó en votos a Jimin y Taehyun, mientras que los fans de BTS reclaman por insultos racistas hacia los idols. La primera nominación del actor peruano Andres Weissé por el rostro más bello del 2020, en los 100 rostros más bellos del 2020, ha resultado una sorpresa al superar en votos al ganador del 2019 y gran favorito, Jungkook, integrante de BTS. El nombre del idol de K-pop viene figurando en el racking de TZ Candler desde el 2017 y a partir de su nominación, el pasado 10 de abril ha acumulado 454,677 votos. No obstante, el peruano Andres Weissé ingresó en la lista el 29 de abril. En menos de una semana ya cuenta con 459,840 votos. Con estos números, el actor de la serie, Al Fondo Hay Sitio, también ha dejado por detrás a otros favoritos como Jimin y Taehyun de BTS. Sin embargo, las votaciones en Instagram se están viendo empañadas por una gran cantidad de insultos racistas dejados hacia el Golden Magne y a sus compañeros de la agrupación. Chico operado, para colmo son iguales, todos de operados, entre otras cosas como estas, se lee entre los comentarios en el post de Jungkook. Las expresiones de odio contra estrellas de K-pop motivaron a que el actor Andres Weissé hiciera una declaración pidiendo respeto para todos los concursantes a través de sus historias de Instagram, utilizó de fondo la imagen de Jimin de BTS. Muchas gracias a todos por el apoyo. Es increíble todo esto, pero por favor, que nunca se pierda el respeto hacia los demás. No es necesario, gracias nuevamente y vamos con todo. Mientras tanto, los ARMY piden que pare el odio hacia los idols, a la vez que alientan que se registren más votos a favor de Jungkook, Jimin y Taehyun. Para votar por tu favorito, debes interactuar en la respectiva foto del candidato que figura en la cuenta oficial de Instagram de TC Candler. Cada me gusta cuenta como voto. Los comentarios que incluyen el hashtag con el nombre del artista, el hashtag del país y la categoría en la que participa con el hashtag 100MostHandsomeFaces2020 también se suman. Para ingresar en la cuenta oficial de TC Candler, te dejo el enlace en la descripción. Ahí puedes votar y recuerdo utilizar este hashtag. Cuando finalice el concurso de TC Candler, los concursantes de los 100 Rostros Más Bellos del 2020 seguirán siendo anunciados hasta noviembre del presente año. Aunque TC Candler no confirma fecha oficial del cierre de las votaciones, al compararlo con ediciones previas, los resultados finales podrán conocerse los últimos días de diciembre. Para que vean que no solo los asiáticos son atractivos. Qué bueno que un latino está compitiendo bastante duro en esta votación. Para que vean que en Latinoamérica también hay personas atractivas, ya que cuando vayas a Corea posiblemente sea todo lo contrario a lo que tú creas, que todos los coreanos son como idols, al igual que posiblemente los coreanos piensan que todos los latinos y latinas son como en la televisión. Un poco malo por los integrantes de BTS, pero tampoco hay que llegar a este tipo de comentarios. No está bien que hagan comentarios malos hacia Jimin, Jungkook, ni tampoco hacia el peruano, porque seguramente también él recibirá críticas de los fans del K-pop. ¿Ustedes qué opinan sobre esto? De todas formas, que gane el mejor. Vayan a votar. Recuerden que aquí apoyamos a Jungkook, a Jimin y a todos los integrantes. Les dejo el link para que voten en la descripción. Estamos perdiendo, amigos. Pero no dejen comentarios malos. Simplemente voten y ya. Bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este y compartan este video con sus amigos. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!